En el evento de esta noche, los invitamos a todos a tomar posiciones para este evento estelar en Sandovichilucha. Y nos vamos entonces con este último mano a mano. A dos manos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ordinario Julián ¿Qué pasa? ¿Tenía algo que decirme, weón? Oye, con el patecito, no ¡Tres! ¡Bien, mierda! ¡Bien! ¡Cuatro! ¡Vamos, suba del ring! ¡Motivación! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Comételo de nuevo! ¡Dame unos minutos! ¡Cuálta! ¡Cuálga esa, weón! ¡Oh! ¡Está llevando por todo el partido! ¿Crees que es la one-two? ¡Oh! ¡Bom! ¡Ao, fundi! ¿Qué pasa? ¡Ya cortó! ¡Cortemos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 Con los sanguchitos, no, no, con los sanguchitos no, por favor, alguien quiere pensar en el ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MENOS MAL ERA VEGANO!!! Se lo echó en la cara ¡¡¡¡¡¡MENOS MAL ERA VEGANO!!! ¡Para que veáis lo que les da esta basura a gente! ¡Vamos, güey! ¡Sácale la chucha a dónde! ¡Quítate! ¡Sácalo! ¡Acarlo! ¡Debería que nos vamos aquí! ¡Con la comida, no! ¡Con la comida, no! ¡Con las callanas! ¡Eh! 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 ¡Uuuh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Woooh! ¡Eeeh! ¡Con mi sanguí en nuevo con tu madre! ¡Eeeh! ¡Ooooooooo! ¡Cuidado! ¡Felipe! falta la niña, que se muestra. ¡Mappito! ¡Ay yo, Mappito! ¡Mappito! ¡Mappivito! ¡Mappito! ¡Aplastos! ¡Mappito! 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 ¡B obligation! ¡Ahora si, mierda! ¡Vamos! ¡Mappito! ¡Ahora si yo no lo escucho! ¡Motivación! ¡Motivación! ¡Sácale la camisa! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Tres! ¡Oye, oye! ¡Y... ¡Booool! 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 ¡Santo en los cuas! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Lucha! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Lucha! ¡Mátalo! ¡Eh, bueno! ¡No me tiró muy nada! ¡Ya, por el árbitro! ¡La lucha! ¡Estoy fumado! ¡Ah! 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 ¡Ah, Lucha! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Di Juliá va a sufrir de un power! ¡Qué jufra! ¡Qué jufra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, Lucha! ¡No! ¡Qué jufra, Jabú! ¡Qué jufra, Jabú! ¡Qué jufra, Jabú! ¡Paga la aguatona! ¡Wow! ¡Wow! ¡Bien! ¡Oh! ¡Apúni! 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 ¡Uno! ¡Mátalo, T-8, Léo! ¡No! ¡No! 3 4 7 6 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 7 9 10 10 10 12 12 12 13 14 15 13 14 14 15 15 15 16 18 18 18 Oh, estúpido. Va a morir, igual que hunde Súbete con una guitarra Oye, es un partido ¡Cola! Bueno chicos, ya agradecemos su presencia El día de hoy en este retorno Me están muy felucas Y les avisamos que ya están disponibles De la venta a las entradas para nuestro siguiente show El 8 de septiembre Aquí, en este mismo recinto Así que nos vemos el 8 de septiembre Domingo 8 de septiembre En la próxima La próxima función o el show De Sandwich y de Chá Nos vemos, que ya muy bien a todos Y que tengan muy buenas comillas ¡Chao!